¡Coco Go! Estamos viendo en Dazón, como decías, Manolo, el crecimiento de una carrera imparable, como es la de Coco Go. La verdad es que esta semana ha sido un privilegio, incluso, el verte jugar y luego entrevistarte por partidos en que iba ganando. ¿Cómo te sientes al defender el título? Es la primera vez que lo logras. No, no es tan rápido como bien destacada, es que se puede olvidar. Espero que algún día sea mamá y pueda hacer lo que tú haces. Dice que no muy pronto esperar. No sea pronto. Ha hablado de Dios, ¿eh, Manolo? O sea, ya quiero agradecer esto a Dios por apoyarme, a mi familia, a mi equipo. Gracias por estar pegados. Sí, apoyarme. Mi madre sí está aquí, el padre irá próximamente hacia Australia, me imagino. Sí había venido el padre, pero retornó por algo y viene para el abierto de Australia. El agradecimiento al público, aparte de que se expresa muy bien, es muy bueno, muy bueno. Y el agradecimiento al público a ver a estas tremendas campeonas, en este caso es torneo femenino. El otro día el presidente decía, no, es que están esperando a Nadal, pero no, quería ver a Zabaleta. Está acá el director del torneo, que la trata muy bien y que por ello le gusta, ¿eh? Ya había venido en el 2021, ¿eh? Sí, Nicolás Lamperin, director del torneo. Y esa imagen también muy bonita de, como decía Coco, la grada llena en cada partido que han tenido aquí en Oplac. Y ahora uno de los patrocinadores que le va a dar, no sé si el chico o la copa, o lo que me da. Mirad hoy. Bueno, ropa... Ropa maorí. Que no es lo mismo, ¿eh? Que la cultura de origen de los australianos, ya que eran maorís. Creo que no se iba muy bien entre ellos, pero eso son otras historias, Edu. Hablamos que hace años los sombreros y ese toque, eso hacen los estimales, ¿está bien? Pero ahí es por frío, aquí por solidaridad de la nariz. No es solo folclore, esta gente, ¿os acordáis de la danza cuando juegan al rugby, no ves? Bueno, a mí esto me parece precioso porque a través del tenis también conocemos otras culturas. Gracias por estar aquí. Ahora voy a pedir a Nico Lamparin, nuestro director de turno de turno de nuevo, ahí. Esa medalla que ya tiene su nombre, ahí grabada por segunda vez consecutiva. La medalla de ganadora, no sé si la han dado por ganar dos veces, o en general por haber ganado en este 2024, en el que ya estamos. Terri Anzgora, if you can come forward, president of Tennis New Zealand, her magnum of beautiful GHMorne champagne. Esa botella de champán. Una copita, en sí. Si llega a ser booghí, la abri, se la rocía en vered, en ella, no sé, las chicas no se suelen tirar. Es bastante grande, es un botellón, no es una botiga, es un botellón. Hay buenos caldos por la zona, también aquí en Nueva Zelanda, los vinos australianos han comido fama, no nos pongamos cerosos los españoles, pero vamos, podemos exportar Rioja también para la zona. La cultura del vino que también es muy bien, el trofeo de campeonato, muy clásico te diría, el premonitorio de Australia, Melbourne, en fin, aquí estamos en New Zealand. Y el beso, casi me gusta más la medalla, ¿verdad Manolo? Que el trofeo. Pesa menos. Pesa menos. Y ya sabéis lo que le pasó a Estefina, que tuvo que alquilar unos sótanos para meter tanta copa. Pues poco puede ir de camino a ello. Ahora sí, Jean Rie, no sé si el territorio o no, pero Okla se merece una campeona.